Bien, pues gracias Ana. Seguimos con el tema del CIE Maps. Algunos sabréis de lo que estamos hablando y otros os sonará un poco a extraño. El problema que tenemos con los condicionantes y problemas es que hay veces que no encontramos el problema que queremos registrar. El ECAP se mueve con unos escritores clínicos. Cuando ponemos, por ejemplo, en este caso que es un paciente que tiene una parálisis brachial obstétrica, sería una parálisis de ERP. Queremos poner este diagnóstico y puede ser muy complicado el poderlo encontrar. De hecho, en este momento, ECAP tiene el CIE DEU en la base de datos traducido al catalán y todo lo que está en el CIE DEU se podría codificar. Si no estuviera en el CIE DEU, obviamente no lo encontraríamos. Pero existe un instrumento del Ministerio de Sanidad de Madrid, que es un buscador, que le llaman ECIE Maps, que permite buscar el código que necesitamos. Bien, en este caso vamos a poner cuatro ejemplos, cuatro ejemplos reales que hemos ido recogiendo por preguntas que nos habéis hecho, de algún código o porque algo, alguna situación que hemos visto en la consulta y que nos ha costado mucho el encontrar o incluso no llegamos a encontrar. Bien, en este caso es un primer ejemplo, sería un paciente que nos viene así, con una parálisis brachial obstétrica y queremos, es un paciente que nos viene nuevo y queremos codificarlo. El año pasado intentamos codificar este paciente y al final la cosa acabó, como veis aquí, en TUMEN del BRAS. No fuimos capaces de encontrar el código. He puesto esta diapositiva para que lo veáis. Pero sí que hay posibilidad de poderlo encontrar. Fijaros que cuando hacemos la búsqueda, si ponemos brachial, para ir a buscar parálisis brachial en el buscador de condicionales y problemas, al hacer la búsqueda no encuentra nada. No encuentra nada como descriptor clínico y se va directamente al catálogo del ECAP. Si vuelvo a poner la pestaña esta de aquí o hago un intro, me dice que tampoco lo encuentra. Si en lugar de poner brachial sin porcentaje le pongo un porcentaje, que esto es muy importante lo del porcentaje, por delante y por detrás, lo que estoy pidiéndole al programa es que coja cualquier cadena de textos que tenga a brachial. Y de hecho ya encuentra algo más. Encuentra lesión del plexo brachial y encuentra traumatismo del plexo brachial en NADORS. Esta ya me podría servir, pero yo voy buscando la parálisis de ERP, porque en otras cosas el paciente ya entra a la consulta diciéndome que eso es así. Es decir, hay que respetar un poco los diagnósticos. Si voy al catálogo, no me quedo conforme con estos dos diagnósticos. Si clico el botón del catálogo, fijaros que me ha recogido el porcentaje de delante y de detrás, y el cap ya pone otro porcentaje por detrás de la cadena buscada. Es decir, que va a buscar todo lo que tenga a brachial por detrás y por delante. Al hacer la búsqueda ya me salen más cosas, fijaros, ya me salen más cosas de CIE-DEU. Pero aún así tampoco tenemos el diagnóstico que buscábamos. ¿Qué puedo hacer si quiero afinar más? Pues, bueno, podría buscar la palabra parálisis, pero tampoco estaba. ¿Qué puedo hacer? Pues irme a buscar el CIE de CIE-MAPS. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en la intranet, en la página de la dirección de la dirección primaria, donde pone en la parte izquierda, donde pone aderezas de interés. Aquí tendremos CIE-DEU, Castellá, Ministerio de Sanidad. Si clicamos aquí, iremos al buscador del CIE-MAPS. Otra posibilidad es ir a Google y poner CIE-MAPS y encontraremos la dirección también. Dos apuntes. Para entrar en el buscador es mejor utilizar el Chrome o el bocilla Firefox. ¿Por qué? Pues porque con el Explorer, depende de la versión que tengáis, podría dar problemas. Se queda parado, no acaba de avanzar. Sin embargo, con el Chrome y con Firefox funciona. Bien, con el Explorer nos da esta dirección y simplemente clicándola ya entraremos en la página del Ministerio, CIE-MAPS. Y aquí veis, por una parte, en la parte superior, los diferentes catálogos que hay. Y lo que tenemos que hacer es ir a buscar siempre CIE-DEU-ES, que son los diagnósticos, ya que E-CAPS de momento procedimientos no registra. Y poner siempre búsqueda libre. Búsqueda libre. ¿Por qué? Pues porque si no podemos búsqueda libre, podemos encontrarnos que no encuentre la palabra que buscamos. Búsqueda libre es que hará todas las búsquedas posibles. Entonces, repito, búsqueda libre y CIE-DEU-Diagnósticos. Bueno, pues aquí si pongo plexo ya me aparecen muchas más cosas. De hecho, yo iba buscando plexo brachial, la lesión, y aquí ya tenemos la parálisis de ERP, ya la tenemos, ya podríamos codificarla. Ya nos aparece. Cosa que con el ECAP no fuimos capaces. Sencillamente, cuando veáis que hay un diagnóstico que presumís que puede ser complicado de encontrar y no nos aparece en E-CAP, pues iros directamente a la ECIE-MAPS. Si no puede ser en el momento de la consulta, en otro momento. Bien, aquí hay dos botones. Este primer botón de aquí sirve para copiar el código si queremos y llevárnoslo a la pantalla de condicionantes y problemas. También podemos coger el P14.0 y apuntarlo normalmente, pero igual nos vamos a olvidar. Si clicamos aquí, lo vamos a copiar al portapapeles del ordenador. Fijaros que en cuanto clique, veis este icono, me lo voy a llevar. Y únicamente lo que tendré que hacer es pegarlo con el control V, con el control V, pegarlo en la codificación. Bien, otra posibilidad que tengo es el botón este de aquí, el botón este que es como medio círculo, que es el mapaje de C&O. ¿Qué quiere decir esto? Este botón de aquí lo que va a hacer es buscar esta codificación, si existe, en la codificación C&O. ¿Para qué nos sirve? Pues a veces nos encontramos una persona que viene de MUFACE y nos pide que hagamos la baja con el código C&O. Y cuando nos pasa esto, nos acordamos un poquito de la baja del C&O de MUFACE. Todavía funciona así y necesitaríamos el código C&O. O cuando hacemos una baja laboral, el ECAP la transfiere a C&O. Trabajamos en CEDEU, pero la transfiere en C&O. Bueno, pues si queremos saber el código de C&O, simplemente. Para ir a hacer el mapeo, simplemente es clicar el botón y ya nos vamos a otra pantalla que hace la búsqueda de la parálisis. Y te da el código de C&O, que sería el que tendríamos que poner en esa baja del maestro, del maestro, del maestro o del funcionario que nos viene con el talonario o con el impreso de MUFACE. Otro ejemplo sería este síndrome, el síndrome del Trencanow o el Nubcracker síndrome. Síndrome, estoy viendo que todo el mundo sabéis de qué hablamos, ¿eh? Espero que solamente dos, porque realmente este es un síndrome, no tiene nada que ver con el cascanueces, sino tiene que ver con un tema de la compresión, igual empieza a sonaros a alguien, los que sepáis mucho. A mí no me sonaba absolutamente de nada cuando hicieron la consulta y tuve que ir a internet, por supuesto. Y básicamente es un atrapamiento de la vena renal por la pinza orto-mesentérica, la vena renal izquierda, y que produce proteinuria, hematuria, dolor, y bueno, eso es una enfermedad rara, una enfermedad rara. La prevalencia, aquí pone vais a prevalencia, pero la prevalencia está buscando y no está descrita. Y está considerada como una enfermedad rara, no existe en la lista nacional de enfermedades raras. Básicamente es esto, es un atrapamiento y todo lo que pueda generar, ¿eh? Entonces un esquema. ¿Cómo busco yo en el ECAP? De entrada no existe, es decir, no está codificada todavía en CIE DEU, ¿eh? No existe. Si pongo cascanueces me sale el esófago, pero nada de riñón, ¿eh? Como era un atrapamiento de la vena renal, lo que tenía que buscar es una compresión de la vena, que es lo que hemos hecho. Compresión de la vena y a partir de aquí ya tengo el código, lo puedo copiar, con el control V lo pegaré en el código. La letra, recordamos que la letra control C es para copiar, la letra control V es para pegar. En el caso de CIE MAPS, al clicar ese botón ya es el control C y únicamente quedaría el control V. Y ya lo tendría aquí, compresión venosa. Es de agradecer que en el comentario pongamos que es un síndrome del cascanueces, atrapamiento de la vena renal izquierda en su paso por la pinza ortomesentérica. Entre otras cosas, porque cuando venga alguien a visitar a este paciente, pues tendrá más información. El tercer ejemplo sería un quiste apical, para buscarlo en el ECAP, ya aquí ya vamos con el doble porcentaje y no aparece nada. Si pongo apical aparece algo más, pero tampoco. Me voy al CIE MAPS y aquí sí. Aquí si pongo apical ya me va encontrando y al final sí que me encuentra lo que voy buscando, que era el quiste apical, el K04.8. Me lo llevaría al seguimiento y ya lo tendría puesto. Y el último ejemplo fue el otro día a un paciente que se le había detectado sangre oculta en heces positiva y se le pidió una prueba. Bueno, al pedirle la prueba y quererla ligar con la sangre oculta fue el problema. No encontrábamos cómo codificar sangre oculta. ¿Qué hicimos? Primero pusimos sangre, no aparecía nada, bueno, únicamente sangre incompatible usada en una transfusión. Y luego, en principio lo que aparecía era esto, no encontrábamos lo que queríamos, doble porcentaje de sang y aparecían más cosas, pero no estaba la sangre oculta y nos fuimos al CIE MAPS. En el CIE MAPS pusimos sangre y al poner sangre nos apareció todo esto y sí que tuvimos la suerte de encontrar oculto sangre en heces. Digamos, ahí está, R19.5. Clicamos aquí y desapareció otras alteraciones fecales, incluye color anómalo, heces voluminosas, moco en heces, sangre oculta en deposiciones, sangre oculta en heces. Y excluye la melena o la melena neonatal. Es decir, con el R19.5 estaríamos codificando una sangre oculta. Con el control V nos lo llevaríamos aquí al buscador y lo que sí que pondríamos es la descripción de sangre oculta en FENTA. Tendríamos descripción al trastor fecal y sangre oculta en FENTA. Bien, eso es tiempo, obviamente es tiempo, pero si tenemos una consulta ese día un poco más complicada y no nos da, os aconsejo unos comodines. Diagnósticos, comodín. Diagnósticos que podríamos ponerlos y en un posterior hacer una migración, una evolución del diagnóstico. Estos diagnósticos tendrís que tenerlos grabados en fuego porque nos puede sacar de muchos problemas. Por ejemplo, el Y84.8 son altos procedimientos médicos. O el 84.9, procedimiento médico no especificado. O el 83.9, el quirúrgico no especificado. O los Z, el Z02, que sería la exploración y contactos por motivos administrativos. O el Z76.3, persona sana que acompaña a un malada. Estos diagnósticos los tenéis en la presentación. Quedaros con la 1. Y a partir de aquí nos puede servir para aquello que no encontramos poder marcarlo y relacionarlo con el seguimiento. Y ya posteriormente hacer una migración. También el Z76.8, que sería lo mismo. Personas en contacto con otros servicios de salud. Aquí lo dejaríamos, las tres presentaciones. Vamos a dejar un tiempo para el chat, para las preguntas que hayan. Mientras ponéis las preguntas en el chat, que para entrar en el chat lo que tenéis que hacer es poner pausar. Y a partir de ahí veréis el chat. Nosotros las iremos recogiendo. Intentaremos responderlas. Ahora. Si no son muchas, pues intentaremos priorizar. Intentaremos. 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 Intentaremos.